hoy tenemos aquí lo que es un dispositivo samsung galaxy a02s android 12 al cual vamos a eliminar lo que es la cuenta de google no vamos a utilizar la copia de seguridad ni tampoco vamos a utilizar lo que el método de canos recomendación ver el vídeo tutorial paso a paso para que puedan solucionar este problema vamos a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado este dispositivo cuenta con un patrón y también cuenta con la cuenta de correo electrónico vamos a entrar presionando el tal va volumen arriba volumen abajo si no te funciona este del tal va en la descripción o en los comentarios tenemos un vídeo tutorial para poder entrar desde la pc presionamos nuevamente volumen arriba y volumen abajo y así podemos activar este tal va dibujamos una letra l hacia atrás y hacia arriba le damos doble clic a la primera opción luego le damos usar comando por voz le damos doble clic y cuando suene un pitillo decimos asistentes de google se nos va a abrir esta pantalla y decimos youtube cuando decimos youtube nos va a llevar lo que es a la aplicación de youtube desactivamos el tal va volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo le damos a la bolita luego a configuración y aquí nos va a salir acerca del teléfono acerca de le damos clic y seleccionamos la opción que dice youtube le damos clic nos va a llevar lo que es al navegador le damos en aceptar le decimos que no aquí vamos a escribir lo que es android de tv cel en vamos a buscar lo que es mi página principal android de tv cel seleccionamos la primera opción de android que dice android de tv cel aquí nos va a llevar lo que es a davis el tv le damos clic y aquí le damos a la manzanita y nos llevaría aquí a estas aplicaciones vamos a buscar la aplicación bueno vamos a devolvernos hacia atrás vamos a buscar esta aplicación de paca que disable pro le vamos a dar clic y vamos a descargarla y la de la descargamos le damos en descargar nos devolvemos ahora nos devolvemos hacia atrás hacia atrás y ahora vamos a darle clic lo que es a la manzanita seleccionamos lo que es la manzanita les aceptamos los términos le damos clic y aquí nos va a pedir a instalar esta aplicación nos va a pedir lo que es una cuenta samsung agregamos lo que es el correo con nuestra contraseña le damos siguiente le damos los términos le damos a aceptar verificamos verificamos la cuenta por vía de correo electrónico o por vía de mensaje de texto cuando ya la verifiquemos automáticamente va a descargar la aplicación ya descarga está descargando le damos a la lupita y escribimos file y seleccionamos la opción que dice file short cut que es la primera opción le damos en descarga y ahora ya que tenemos esto listo vamos a devolvernos lo que es hacia atrás vamos a devolvernos hacia atrás ya que ha descargado las dos aplicaciones vamos hacia atrás nuevamente vamos a darle ahora a los tres punticos en descarga seleccionamos descarga le damos en instalar la aplicación le damos en configuración luego nuevamente seleccionamos la instalar configuración nos devolvemos hacia atrás ahora vamos a subir las aplicaciones aquí hay un acceso directo de la aplicación y vamos a darle clic ahora vamos a dar a los tres punticos le damos en la segunda opción que es play protect ahora le damos a la tuerquita que está del lado derecho y desactivamos esta estas opciones le damos en desactivar y ya estaría desactivada la privacidad de las aplicaciones la seguridad de la aplicación ya están desactivada ahora le damos a los tres punticos descarga le damos en instalar configuración le damos nuevamente en instalar configuración vamos a devolvernos lo que es hacia atrás nuevamente seleccionamos la aplicación del acceso directo los tres punticos la segunda acción activamos la privacidad nos devolvemos le damos ahora a los tres punticos descarga le damos en instalar configuración instalar configuración instalar configuración nos devolvemos el acceso directo de la aplicación a los tres punticos la segunda opción le damos a la tuerquita desactivamos esta opción nos devolvemos nuevamente hacia atrás ahora vamos a hacer lo siguiente le damos nuevamente en descarga configuración hacia atrás y vamos a irnos lo que es a la manzanita nos vamos lo que es a la manzanita aquí en la lupita vamos a escribir lo que es file le damos clic a la aplicación le damos en descarga le damos en instalar le damos continuar le damos en instalar y ya aquí nos daría acceso a la instalación ahora vamos a devolver no lo que es hacia atrás y vamos a instalar lo que son las notificaciones aquí están como pueden ver le damos instalar descargar la aplicación vamos a descargar esta aplicación le damos en descarga esperemos que descargue vamos a devolvernos lo que es hacia atrás nuevamente vamos a darle hacia atrás vamos en cancelar hacia atrás nuevamente ahora vamos a darle la manzanita le damos clic a la manzanita a la lupita le damos al fil de short cut le damos play le damos en descarga le damos en instalar le damos en continuar e instalar ya cuando termine de instalar le damos en abrir y abrimos lo que son las notificaciones ahora vamos aquí y habilitamos la notificación habilitamos le damos continuar habilitamos esta opción también y ahora aquí le damos aquí en la penúltima opción habilitamos estos dos permisos le damos permitir le damos permitir nuevamente nos devolvemos hacia atrás y hacia atrás hacia atrás miramos para decir ya bajaron si se pueden bajar las notificaciones parece que no podemos bajar las notificaciones entonces vamos a abrir esta aplicación la manzanita le damos enter hacia un lado le damos en estar hacia un lado vamos a ver las aplicaciones aquí están descargadas vamos a mirar si ya podemos bajar las notificaciones nuevamente nada no se pueden bajar las notificaciones solamente podemos utilizar entonces la aplicación de disable pro entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar lo que es ajuste ajuste a ajuste buscamos lo que es privacidad seleccionamos la opción de privacidad privacidad administrador de permiso vamos a seleccionar administrador de permiso luego aquí buscamos archivo vamos a seleccionar lo que es archivo luego seleccionamos los tres puntitos y como mostrar sistema ahora vamos a buscar la aplicación de parca de disable pro aquí está vamos a darle aquí en permitir le damos permitir nuevamente ahora vamos a devolvernos lo que es donde está la red de wifi vamos a desactivar lo que es la red de wifi no baja todavía la notificación entonces desactivamos lo que es la red de wifi vamos a desactivar la y vamos a devolvernos lo que es hacia atrás vamos a devolvernos lo que es hacia atrás voy a desatar vamos a quitarle lo que es la sincar ya que no no tenemos que tener ninguna clase de datos desactivamos la sincar quitamos la sincar ahora sí vamos a la aplicación vamos a abrir la aplicación abrimos la aplicación le damos en aquí seleccionamos nos devolvemos hacia atrás hacia un lado vamos a buscar ajuste ahora activamos lo que es la red de wifi nos devolvemos rápidamente abrimos la aplicación vamos a darle clic y cuando esté cargando el wifi le damos en abrir vamos a esperar le damos en activar vamos a esperar que cargue esperamos unos segundos aquí la aplicación te va a aparecer que ingresemos lo que es el el pin porque como no tenemos la notificación activa no nos deja no nos deja entrar por las notificaciones te va a pedir lo que es este pin en caso puedes agregarlo 40 si no te da los 40 este vamos a devolvernos lo que es hacia atrás nuevamente y vamos a volver a desactivar lo que es la red de wifi entonces nos devolvemos hacia atrás le damos cancelar vamos a desactivar la red de wifi desactivamos volvemos a activar rápidamente nuevamente vamos a abrir la aplicación vamos a abrir la aplicación para que carguen todas las aplicaciones el truco está aquí no está en los 40 sino en el truco está en desactivar el wifi y volverla activa y entra ahora escribimos w y z marcamos lo que es la tuerca le damos clic lo que es a la primera opción en las letras azules le damos aquí donde dice clear data borramos ahora vamos a devolvernos lo que es hacia atrás nuevamente hacia atrás y ya aquí nos daría acceso a estas configuraciones eso quiere decir que ya el vídeo tutorial ha sido todo un éxito ya si el dispositivo te queda con algunos errores quédate hasta el final para que veas cómo vamos a corregirlo le damos siguiente vamos a darle siguiente le damos en omitir le damos en finalizar qué vamos a hacer ahora vamos a irnos lo que es a ajuste y aquí en ajuste vamos a buscar la opción de acerca del teléfono acerca del teléfono nos vamos a la última opción le damos a restablecer restablecer todo de fábrica y listo suscríbete activa la campanita